Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y esta noche les tengo un tema sumamente interesante, que es la situación actual del turismo y las posibilidades que tiene el país de lograr una recuperación de esa importante actividad económica en el corto o en el mediano plazo. Todo dependerá, sin lugar a dudas, de los avances que logremos como nación en combatir o en reducir los efectos de las crisis sanitarias y la enfermedad del COVID-19 que ha trastornado la vida nacional y la vida en casi todo el mundo. Para tratar el tema tengo a tres destacados economistas dominicanos. El licenciado Joel Santo, que ha sido presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes a Sonadores, pero también es en la actualidad asesor turístico del Poder Ejecutivo. Y otro de los destacados economistas, los licenciados Iván Rodríguez y Hernán Rodríguez Minier. Vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestros invitados y el tema de esta noche, la recuperación del turismo a corto o mediano plazo. ¿Es posible? Lo veremos después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!